Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El llegar al último día de la semana es más que una bendición. Dios nos ha regalado este día para estar juntos con Él. Disfrutemos al máximo de su compañía. Para esta mañana tenemos la temática Aroma a Sábado y nuestro título Los 4 Evangelios Marcos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 12 verso 18 y nos dice Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Cuando cumplí nueve años, mis padres me regalaron mi primera Biblia. La conservo desde ese momento y ha sido mi Biblia de estudio y compañía en todos los viajes, campamentos y madrugadas de lectura. Es la versión Reina Valera revisada 1960. Tiene muchos detalles que la hacen única. Uno de ellos es que tiene una introducción a cada libro de la Biblia. Para el Evangelio de Marcos menciona que fue intérprete de Pedro, sobrino de Bernabé y motivo de discordia entre este último y Pablo cuando estaban por hacer su segunda gira misionera. Resulta que Marcos o Juan habían ido con Pablo y Bernabé como ayudante. Pero cuando ellos avanzaron hacia Antioquía, Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Aparentemente esto le molestó a Pablo y cuando Bernabé quiso sumar de nuevo a Marcos al viaje, Pablo no consideró que fuera bueno llevar a alguien que se había apartado de ellos. Esto hizo que Pablo y Bernabé se separaran. Bernabé fue con Marcos a Chipre y Pablo fue con Silas a Siria y a Cilicia. Por los relatos bíblicos podemos notar que Pablo era un hombre de carácter fuerte y decidido, además de un líder muy influyente y poderoso. No sabemos cómo puede haberse sentido Marcos a ser rechazado por el apóstol, pero si nos imaginamos en una situación similar quizá nos sentiríamos algo incómodos o con el orgullo herido. Muchas cosas pasaron en el medio. Muchas veces nosotros vivimos toda una vida dentro de la iglesia enemistados con alguna persona. Quizá no es algo que se nota mucho o que mencionamos abiertamente, pero en el fondo ambos sabemos que hay cierta enemistad. Las buenas noticias son que Dios se preocupa por las relaciones humanas y puede ir puliéndonos para limar esas asperezas entre nosotros. Así lo comprueba la historia, ya que vemos que cuando Pablo era anciano, mandó llamar de forma especial a Marcos e incluso dijo que la razón era por qué me es útil para el ministerio. ¿Con quién tienes que mejorar tu relación hoy? Estos hombres de Dios encontraron la manera de amigarse a pesar de sus diferencias. Nosotros podemos hacerlo también. Te invito a que leas los relatos en Marcos 7.31 y 8.22 que aparecen únicamente en este evangelio y que pongas en práctica el uso del cuaderno para meditar en ellos hoy. Queridos jóvenes y señoritas, tal vez tenemos rencor en nuestro corazón. Tal vez estamos enemistados con alguien, ya sea en nuestra iglesia, en nuestro trabajo e incluso en nuestra familia. Es tiempo de limar las perezas y dejemos que Dios trabaje en nuestro corazón. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!